Muchos de ustedes no recordarán esto, aquí en este tope fue donde pedí mi primer ride Aquí, aquí en esta banqueta, pues estaba sentado, estaba meditando, estaba pensando en lo que iba a sufrir a lo largo del trayecto Ya casi iba a cumplir dos años amigos, que hicimos nuestro primer viaje con solo 5 pesos Y hoy me levanté y dije, ¿por qué no hacíamos un viaje? Pues viajando de ride a ventón Yo sé que pues va a ser un poquito diferente a los demás videos que hemos hecho de solo 5 pesos Ya saben que los viajes de pidiendo ride, pidiendo aventones, pues son divertidos, ¿no? Y como les decía hace un ratito, ahí exactamente, ahí donde está el camión de la Coca-Cola, fue mi primer viaje pidiendo ride Si después de dos años, pues nos siguen dando ride en este mismo lugar Yo digo que sí, ¿no? Yo creo que va a ser un poco más fácil porque ya tenemos gallo Ya nos ha crecido la barba acá de chivo como de sabio Ya hemos mutado Yo digo que ya después de cuatro viajes, más de 5 mil kilómetros que hemos recorrido Yo digo que ya, ya somos unos master, unos pros Nosotras, como antes amigos, ya no habíamos pedido ride, ¿eh? Y aquí encontraron, dioses que danse Ellos vinieron, no sé Ok amigos, me tengo que poner el micrófono bien pegado a la boca Vamos a ver hasta dónde llegamos, yo creo que pues sí llegamos lejos, ¿no? A ver, ¿cuántos kilómetros recorremos solo este día? Y nos dicen, cierra los dos, dame la tierra, toma la vida, vuelve al amor No, voy más para arriba, no más que voy a comprar aquí Ah, ¿sí? Baja, órale, jefe, sí, sí Órale, sale Pues ahorita llegamos a Santa María de Aranzazú, es una comunidad de Villaguerrero ¿Barato o a cuánto el pulque? Amigos, ya nos quedamos barados aquí en la pista Dale, muchas gracias, jefe, cuídese Ahí estamos, gracias por el ride Ahí búsqueme como Yulay en YouTube Me he metido en un gran problema Y yo digo que sí es muy pero muy grande Y es algo que ustedes no deben de hacer si es que algún día se quedan sin dinero Y su última alternativa es pedir ride Me he quedado aquí a mitad de la pista, amigos Nunca, en serio, nunca deben de pedir ride a la mitad de una pista Porque nadie se va a parar Y así es, amigos Un ride ¿Hacia abajo? ¿Hasta dónde va? Voy a esta estapa Vamos nomás aquí, los niños, aquí abajo Echeme un ride hasta ahí, no importa Es que aquí no van a dar un ride Son unos allí, toda la parada Va ¿Voy agarrado así o qué? Sí, sí, sí ¿Así? Va, va, va Eso no se debe de hacer, amigos Porque pues igual te puedes caer Gracias, gracias, gracias Ya nos han dejado aquí sobre la pista Vamos a marchar a otro pueblito El sol está en su mero punto Está muy pero muy cañón ¿Roy jefe? ¿Sí? Vale ¡Ajabaraja! Otro ride ¡Woohoo! Y otra vez vamos montado en la defensa Les digo conmigo que esto es muy pero muy peligroso ir montado en una defensa Y pues agarraba con una sola mano y con otra mano agarraba una cámara Es la medida, si no quizás 200 y de perdida Si llevo más me enterco y luego no me acuerdo Cuánto es el total de todo lo que pierdo Pero hoy es diferente, cambio la rutina Tampoco tomo ron, es noche de tequila Con esto pago el auto, las deudas... Gracias jefe Gracias Eso es todo ¿Ahorita dónde estamos? San Diego San Diego, gracias jefe Pues hemos llegado a San Diego, amigos La verdad no sé dónde San Diego Pero pues ahorita pedimos otro ride Les digo que este viaje es más de aventura A ver a dónde paramos solo este día Pidiendo ride, pidiendo aventones Soy traigo la quincena, un buen presentimiento Lo sé, ando contento Traigo los 3.500 Opa, otra vez Y otra vez, amigos Somos agarrados De un pie Y de otra mano Miren amigos, ahí se ve como que venden algo Para los que no son de México Se les llama gorditas Todo esto, todo lo que ven esto Pues es maíz Y aquí está relleno de haba La verdad no sé qué es haba Pero es algo muy rico aquí en México Les llaman gorditas Está muy rica la verdad Muy bien rico Gracias jefe Pues acabamos de terminar de comer La señora como que se incomodó Con la cámara y así Debo de confesarles amigos Que la gente de aquí Como casi no están acostumbrados Que una persona venga grabando Venga documentando todo esto Venga con una cámara Pues algo medianamente Pues grande Se incomoda bastante Ah, y otra cosa amigos Y es que en los otros viajes Pues me voy un poco pandroso Me voy un poco pues No muy bien arreglado Pues para que la gente Tenga confianza De que pues no les voy a hacer nada Y esa es la razón Por qué me voy un poco pandroso Me vine así Me vine bien Medianamente vestido bien Esa es otra de las cuestiones De este día pidiendo rayos Nos hemos atajado aquí arribita Porque ya se viene el agua Y se viene fuerte eh Ahorita que pasa el agua Continuamos Con nuestro viaje Pero aquí sí se viene fuerte eh Miren Unos 20 minutos Esta aguita ya Ya se debe haber pasado Esperemos amigos Nos va a ruinar todo Todo, todo Pues bien amigos Ya paró de llover Ahora sí vamos A lo que A lo que nos truje chencha Ya nos van a dar Otro ray Otro aventón Dejen de me meto Que boya Nos tocó hasta con techito El techito está un poquito Roto Pero o sea Está bueno Pues creo que hay un poquito De tráfico amigos Ahora estamos como en un cruce Aquí es donde cruza Pues otra autopista Gracias Y hemos llegado a Villaguerrero Amigos Esta aventura aún sigue Muchos de ustedes se preguntarán Oye ¿Qué traes en el cuello? ¿Acaso es una bufanda? ¿Acaso es tu franela? ¿Acaso con ese limpias los carros? Lo que tengo aquí Es nada más y menos Que la playera de Ah no, no me equivoqué Voy a Monterrey Con solo 5 pesos No sé si recuerdes Pero hice una dinámica ahí En Instagram Donde se iban a ganar Esta bonita playera Se la ganó una de ustedes Se la ganó Elena Sere Ella fue quien ganó La bonita playera De Vamos a Monterrey Con solo 5 pesos Así que haremos una parada Aquí en Villaguerrero Y buscaremos pues Alguna paquetería Para enviársela Para mí esta playera Pues significa mucho Porque viví muchas experiencias Quizá fue una de las Una de las mejores experiencias Que he vivido A lo largo de mi vida Y también quiero recomendar Que vayas a seguirme Aquí en mi Instagram Akira Aquí al ladito Está apareciendo mi Instagram Aquí te lo dejaré Tú baby sígueme Haremos más dinámicas Mira ahora estamos viendo Algo que están haciendo mal Los oficiales de policía Andan colisionando ahí Enviar esta prenda A Puebla ¿Sí? Aquí ya va la bonita playera Y esta que esta playera Pues no tiene mucho valor Pero es una playera Cuentacuentos Hasta Puebla se va amigos Me despido amigos De esta bonita playera No, esperen Tenemos un problema Que nos ha acabado La batería A ver ¿Por qué nos está pasando esto? Ok, lo voy a decir rápido amigos Antes que se termine la batería Pues yo creo que aquí Termina nuestra aventura Aquí termina nuestra travesía De Pediendo el Ray Por solo un día Y antes que se vayan amigos Quiero que vayan aquí De abajito en la descripción Les dejaré todos Todos los videos Donde hemos ido A Puerto Vallarta A Valle de Bravo A Acapulco A Monterrey Con solo 5 pesos amigos Hoy quizá no lo hicimos De esa manera Pero pues fue una aventura chida Fue una aventura Pues entretenida Y divertida Y quiero hacerles Una propuesta A ver A ver si jalan Si llegamos A 20 mil seguidores En Instagram Vamos a ir Con solo 5 pesos A Mazatlán Sinaloa amigos Solo 5 pesos Ya sabes La dinámica Pidiendo Ray Pidiendo aventones Así que 20 mil Son bien poquitos amigos Ya saben que no les pido nada Ya sabes que yo soy Ulay Pues ahora estoy solo Y ya sabes que son los niños héroes 20 mil seguidores Y vamos a Mazatlán Con solo 5 pesos 20 mil seguidores A Ha 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 Ha